Hola, mi nombre es Kerly y estoy haciendo un informe sobre clases de palabras o categorías gramaticales. El sustantivo sirve para nombrar personas, niña, abuela, caperucita, animales, perro, lobo, jirafa, cosas, tomate, cama, lápiz. Los adjetivos pueden indicar tamaño, grande, alto, forma, redonda, cuadrada. Color rojo-amarillo, temperatura frío-caliente, sabor dulce-salada. La 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 Los verbos son palabras que indican acciones. Ejemplo, el niño pasea, la niña salta, la niña escribe, los niños corren, el perro ladra. Accidentes gramaticales Número, singular, plural, persona, singular, yo, tú, él, plural, nosotros, vosotros, ellos, tiempo, pasado, presente, futuro, modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Verbos auxiliares Verbos auxiliares Se unen a las formas no personales de otros verbos. Verbos defectivos No contienen todas las formas verbales. Verbos regulares Se mantiene la raíz y la desinencia es uniforme. Verbos irregulares Se modifica la raíz y se altera la desinencia.